Votos en contra, seis, abstenciones, diez. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia. El Congreso peruano declaró este miércoles con 101 votos la vacancia del cargo de Pedro Castillo como presidente de ese país. La decisión se precipitó luego de que el hasta entonces mandatario anunció su decisión de disolver el legislativo. Eduard Málaga, legislador peruano que lideró el pedido de vacancia contra Castillo, citó cuatro causales, entre esas favorecer a allegados desde el gobierno e investigaciones fiscales contra Castillo por indicios de corrupción. Esta iniciativa también tiene por objeto liberar al país de un gobierno no solamente corrupto, sino incompetente, porque necesitamos sacar de esta parálisis al Perú. En la mañana y luciendo a ratos nervioso, el mandatario anunció la disolución del legislativo. Habló antes de una nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, que a su criterio creó un caos con el fin de asumir el gobierno, al margen de la voluntad popular y el orden constitucional. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. El anuncio de Castillo provocó también la renuncia de parte de su equipo de ministros, su abogado y su embajador ante Naciones Unidas.